¡Wow! Antes de que dejes tu comentario de ¿Eres un hater morfo? ¿Por qué atacas la serie que te da de comer y dejes tu dislike? Déjame explicar primero cómo funciona esto. La serie de The Flash es una de mis series favoritas de toda la vida y mi serie favorita de la Reverso actualmente. Sin mencionar que significa mucho para mí porque es lo que básicamente comenzó este canal. Sin embargo, el querer y amar una serie no significa ignorar sus problemas. Hay mucha gente que comenta que si no me gusta porque veo la serie o que si fuese tan fácil porque no hago yo mi propia serie o algo por el estilo y realmente ese no es el punto. El punto es que si una serie te gusta, obviamente la vas a seguir viendo ya sea que tenga problemas o no. Sin embargo, no es lo mismo a simplemente pretender o fingir que no existen dichos problemas. Así que en este video y probablemente en algunos otros videos que voy a subir en el futuro voy a hablar de los que yo pienso que son los problemas principales de la serie The Flash. Chicos y chicas, en este video vamos a hablar sobre uno de los que yo considero que es los mayores problemas de la serie The Flash actualmente y es precisamente la rotación de personajes. Es bastante sencillo intuir a qué se refiere a rotación de personajes en una serie. Básicamente es cuando un personaje ya no aporta nada a la trama o simplemente ya no hay nada más que desarrollar de ese personaje, está perfecto. Simplemente hay que dejarlo y quizás incluir a un nuevo personaje porque de lo contrario se convierte probablemente en una carga para dicha serie. Una carga que simplemente no va a contribuir a la trama pero va a seguir ocupando espacio. Y utilizando la misma serie The Flash puedo dar unos ejemplos de casos de rotación de personajes. Julian Albert interpretado por Tom Felton en la tercera temporada después de cumplir su propósito se salió del show. No se quedó para quedarse en el Team Flash ni nada por el estilo. Linda Park cumplió su propósito como interés semirromántico de Barry también funcionando como un intermediario entre Barry e Iris y después de cumplir ese propósito no se le volvió a ver más en la serie. Y como estos hay muchos otros casos de personajes que como digo cumplen su propósito y se retiran de la serie. No se vuelven a ver, quizás son mencionados de vez en cuando o regresan para algún episodio donde quizás se les sea necesario como fue el caso de Linda Park donde regresó en la segunda temporada. Pero usualmente estos personajes secundarios cumplen su propósito y se retiran. ¿Para qué? Para no quitarle tiempo ni espacio de televisión a el personaje principal o en este caso a los personajes principales del show. Creo que ya están empezando a saber a dónde voy con todo esto. A partir de la cuarta temporada comenzaron a ver personajes que cumplen su propósito pero no se van. Uno de ellos, y creo que fue el primero, es Ralph Dibney. Ralph Dibney si bien se convirtió en un personaje entrañable, al menos para mí, hubo mucha gente que simplemente pensaba que Ralph Dibney no aportaba mucho a la trama y eso fue cierto a partir de la quinta y la sexta temporada. Ralph Dibney en lo personal fue un gran personaje de la cuarta temporada principalmente porque aportaba a la trama ya que él era uno de los objetivos del villano de la temporada, The Thinker. Sin embargo, a partir de la quinta temporada quisieron darle más historia, quisieron darle algo relevante, pero realmente no tuvo mucho que hacer. En la sexta temporada arreglaron un poco esto con todo el tema de Sue Dearbone que estaba relacionada con los villanos que eran Black Hole sin embargo al final eso no llevó a nada más que a la introducción de otro personaje que sería Sue Dearbone y otro personaje en el cual la trama se tiene que enfocar. Otro ejemplo de esto es Cecile Horton. Cecile obviamente es la pareja de Joe, se le dio todo el tema del embarazo en la cuarta temporada sin embargo a partir de la quinta y la sexta sigue siendo un personaje regular incluso se le dio poderes poderes que en lo personal para mí fueron completamente innecesarios y la trama de repente se enrueda a través de ella a pesar de que no es un personaje principal ni relevante para absolutamente nada. No he pensado hasta el momento en ningún episodio donde ella haya sido completamente relevante a la trama y no pueda ser reemplazado por un objeto o por alguna otra persona que pueda hacer lo mismo. Pero claro, los ejemplos más recientes y lo que sin duda a mí me jode más son los personajes de Camila, Alegra y Chester. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué están ahí? Alegra salió en un solo episodio y de repente nos la quieren meter en todos los demás episodios. Camila fue la interés amorosa de Cisco pero ahora de repente se unió al Team Flash sin motivo alguno solamente porque se enteró de la identidad de Cisco pero luego Cisco dejó de tener poderes entonces no tiene caso que Camila se una al Team Flash y Chester fue un villano episodico del primer episodio de la sexta temporada pero ahora lo quieren meter a juego en el equipo Flash. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? Realmente estos personajes no aportan absolutamente nada a la trama y quizás servirían si existiera como digo, la rotación de personajes es decir, que un personaje entre y que otro salga. Un claro ejemplo de esto son los Wells a pesar de que es el mismo actor Tom Cavana son diferentes personajes sale Harry Wells llega H.R. Wells sale H.R. Wells llega otra vez Harry sale Harry llega Sherlock etc. Eso es a lo que me refiero con rotación de personajes sale un personaje y entra otro sin embargo a partir de la cuarta temporada se han ido agregando miembros al Team Flash que simplemente no se van se quedan ahí y otros miembros no salen durante mucho tiempo se estuvo discutiendo la posibilidad de que quizás Cisco iba a dejar el show sin embargo no lo hizo tampoco Caitlyn tampoco Harrison Wells y entonces se va aumentando el número de personajes en las cuales la trama tiene que desarrollar que al final todo ese tiempo que puede ser invertido en los personajes principales Barry Iris el Team Flash original por así decirlo todo ese tiempo se ve dividido en todos los demás personajes y les dan tramas para simplemente justificar que los personajes estén ahí pero son tramas que no aportan absolutamente nada a la trama principal de la temporada o de la serie por lo cual se siente como relleno y si básicamente es relleno es de donde nace todos los episodios de relleno un claro ejemplo es el tema de la madre de Ralph Dibney en la sexta quinta temporada creo que fue en la quinta la verdad es que no me acuerdo la madre de Ralph Dibney sin duda le dio quizás un pequeño toque de humildad de humanidad o nos hizo empatizar un poco más con Ralph Dibney pero al final no sirvió absolutamente nada a la trama al final fue un personaje que quedó olvidado una trama que quedó olvidada y al final no aporta absolutamente nada más que el desarrollo del personaje de Ralph Dibney un personaje que probablemente no pudo haber estado ahí si bien esto quizás se agradece el tratar de desarrollar a estos personajes al final es un desarrollo inútil porque no aporta absolutamente nada más a lo que es la historia principal y por lo tanto se convierte en relleno en lo personal pienso que no tiene nada de malo el tener a estos personajes por uno o dos episodios incluso quizás una temporada completa pero el querer seguir metiendo personajes a la serie The Flash con la cantidad de personajes que ya tenemos actualmente simplemente lo único que va a hacer es desequilibrar el tiempo que se le da a los personajes principal madre de dios la serie se llama The Flash no se llama Team Flash no se llama Alegra y sus amigos no se llama Team Citizen se llama The Flash por lo cual obviamente nosotros vamos a ver acción de Flash no vamos a ver Alegra discutiendo con Nash Wells porque al parecer ella es la doppelganger de una persona que Nash solía querer como una hija es una trama que al final no sirvió de nada así que un pequeño consejo para todas aquellas personas que planeen hacer sus propias historias o sus propias series es precisamente eso traten de tener unos personajes bien establecidos a pesar de que sean pocos no importa que sean pocos los personajes siempre y cuando se desarrollen bien cada uno de ellos tenga su propio aporte a la trama principal y no haya desperdicio ni de páginas ni de escenas ni de absolutamente nada y claro si vas a meter a un nuevo personaje pues saca otro o realmente no lo tengas por mucho tiempo un buen ejemplo de esto fue Nora Westall Nora Westall entró como personaje principal para la quinta temporada pero una vez que cumplió su rol desapareció pero técnicamente murió así que ups pero aún así cumplió su objetivo y dejó de ser personaje principal quizás la veamos en el futuro uno nunca sabe pero realmente no se quedó ahí para hacer una nueva carga para la trama del Team Flash eso es a lo que me refiero principalmente pero bueno chicos y chicas realmente quería hacer este video principalmente porque estoy tratando de encontrar nuevas cosas que subir no solamente reseñas quiero subir otro tipo de cosas escucho a todos ustedes que quieren videos de cómics los estoy tomando en cuenta pero los videos de cómics toman más tiempo en hacerse por lo cual espero que me tengan un poco de paciencia pero claro que va a haber más videos de cómics en el canal sin duda también retro reseñas de Smallville aquellos que no sepan reinicie mi computadora la formativa básicamente por lo cual los episodios de Smallville que tenía fueron borrados para poder hacer las reseñas obviamente pero ya pude encontrarlos otra vez ya pude descargarlos de nuevo digo comprarlos si este comprarlos completamente legalmente así que vamos a tener nuevas reseñas de Smallville próximamente en el canal así que ahí está espero que les haya gustado el video no olviden dejar un like no sean haters por favor como siempre yo les mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video suscribanse bye